Y bueno, hoy por hoy te puedo decir que servimos el mejor escabeche de Bolivia. Cuando cocino, siento mucho amor por todo lo que hago y una pasión única. Me complementa la vida. Soy Lisette Ledesma Vargas, propietaria de los Chicharrones Originales. Actualmente tenemos 32 años de servicio porque nosotros empezamos con mi mamá. Es un negocio familiar. Con el COVID perdimos a mi mamá, que está en el cielo ahorita, que ella es la fundadora de los Chicharrones Originales. También perdimos a dos hermanos. Entonces quedamos ahorita trabajando dentro de la sociedad. Dos hermanas mujeres y mi hermano varón. Hemos empezado desde muy abajo, se ha ido trabajando y ahora estamos donde estamos. Ahora podemos tener los tres locales que son originales, uno, dos, tres. Y tenemos gente que viene de Chile, tenemos gente que viene de Argentina y de los nueve departamentos. Tenemos clientes de todos lados. Bueno, el escabeche lo que le hace especial y único es que es un plato frío. Que tiene mucho vinagre, que eso es el toque especial que le da la patita del cerdo. Porque a los clientes les encanta el vinagrito, el toque que tiene. Y bueno, es un plato que gusta a muchas familias, a generaciones enteras, ¿no? Abuelos, hijos, nietos, bisnietos. Los bolivianos somos así. Somos gente luchadora, emprendedora, con ideas, con visión. Aunque no creas, detrás de Lisset hay un montón de gente que se mueve para que este negocio salga adelante. Mi sueño más grande es que el escabeche llegue a todo Bolivia. Ese es el sueño más grande que tengo. Yo pienso que es un punto muy, muy importante el tema de la comida para unir familias, para unir amigos, para conciliar personas, para reconciliarse entre pareja. Estamos muy agradecidos con Dios por todas las oportunidades que nos ha dado. Con todos nuestros clientes, gracias a ellos somos quienes somos. La mejor herencia que he recibido de mi familia es el poder continuar con este negocio. De producir el escabeche, de llegar a los comensales. Mi inspiración es mi mamá. Todo el tiempo que trabajo me levanto pensando en mi mamá, me acuesto pensando en mi mamá. Y hago el servicio al cliente como mi mamá lo hacía. Yo sé que mi mamá, donde quiera que esté, y mi hermana, se sienten orgullosos por todo lo que seguimos haciendo. Porque seguimos cuidando cada uno de los detalles que nos han enseñado. Queremos ver a los doctores. ¿Perdón? ¿Doctores? Sí. Decía, centro gastroenterológico, el Carmen. Imagínense, ¿qué metida de pata? ¿Quería llorar? No señor, esto es centro gastroenterológico, aquí se vende alimentos y bebidas.